Hola, en este vídeo vamos a ver la energía cinética y potencial. Aquí en la pizarra digital vamos a ver la energía potencial y cinética para un objeto que en un sistema de referencias está en la posición 1 y se mueve hasta la posición 2 a una cierta velocidad sometida a una fuerza externa y bajo la acción de un campo gravitatorio externo. Bien, vamos a calcular el trabajo externo total que se realiza para ir desde 1 hasta 2, que sería en este caso la integral de la fuerza que aplicamos por el desplazamiento. Pero el desplazamiento sabemos que es la velocidad por el tiempo. Pues nada, sustituimos y nos queda F0 es la fuerza externa, F por V por diferencial de T, T1 entre T2 es el trabajo que hay que hacer para mover la partícula desde 1 hasta 2. Bien, vamos a mirar algunas cosas, algunos detalles interesantes, por ejemplo, la fuerza externa. Sabemos de la segunda ley de Newton que en la suma de fuerza igual a masa por aceleración, pues entonces sencillamente la fuerza va a ser la fuerza externa que estamos aplicando y la gravedad y va a ser igual a la masa por aceleración que es la derivada de la velocidad con respecto al tiempo. Entonces, de alguna manera, podemos escribir que F0 es igual a la masa por la derivada de la velocidad con respecto al tiempo, menos mg. ¿De acuerdo? La fuerza externa total que actúa sobre el cuerpo. Entonces, esto de aquí que lo llamamos 1 lo podemos reescribir de la siguiente manera. Entonces, sencillamente lo que hemos hecho ha sido sustituir la fuerza por esto de aquí, ¿de acuerdo? Por su valor. Y ahora, pues nos van a quedar dos integrales que las podemos separar. La primera integral podemos poner claramente que es el trabajo de aceleración, el realizado para acelerar el cuerpo, ¿vale? Y la segunda integral es el trabajo gravitatorio, este de aquí, realizado contra la gravedad, ¿de acuerdo? Para subir el cuerpo. Bien, pues, entonces podemos escribir lo siguiente. El trabajo realizado para acelerar el cuerpo desde 1 hasta 2 lo podemos escribir así. Sencillamente integramos, de ahí sale el 1 medio, sale de la integral de tipo X cuadrado medio, ¿vale? Y va a ser igual a lo siguiente. Aquí vemos claramente que va a ser igual a la diferencia entre la energía cinética final menos la energía cinética inicial. Claro, el trabajo que se ha realizado para acelerar el cuerpo se manifiesta en la energía cinética. Es la que se encarga de absorber ese trabajo que se ha realizado, ¿de acuerdo? Que tiene esta expresión de aquí, ya de todos conocidas, 1 medio de m, V cuadrado, ¿vale? Y falta la segunda parte, que es el trabajo gravitatorio, para ir de 1 a 2, que luego podemos, la segunda integral, la podemos escribir así. Pongo sencillamente Z, que es la acción de trabajo de la gravedad, y aquí integro sobre la distancia que es Z, para subir objetos, y hay que tener en cuenta este detalle. Hemos colocado aquí un signo menos, porque la Z va hacia arriba y la gravedad hacia abajo, pues el producto escalar produce un signo menos, y entonces hay que introducirlo aquí, y lo dejamos todo en función de Z, y nos queda de esta manera que ya conocemos. Entonces, va a ser igual a la energía potencial gravitatoria de 2, menos la energía potencial gravitatoria de 1, donde ya todos conocemos que la energía potencial es MgZ, ¿vale? Que es el otro resultado interesante sobre energía potencial que queríamos saber. Saber, es decir, un sistema termodinámico va a tener energía cinética y energía potencial, porque las partículas que lo forman, pues son, están sometidas a las leyes de las partículas individuales, ¿de acuerdo? Por último, comentar que hay un pequeño detalle que es bastante útil en la teoría, para definir la energía potencial específica, como la energía potencial por unidad de masa, que es igual a G por Z, y la energía cinética específica, que ambos son igual a, las específicas son igual a un medio de V cuadrado, ¿vale? Entonces, finalmente, podemos escribir lo siguiente, que el trabajo que hacemos externo para mover la partícula, se puede sumar en dos trabajos, uno en acelerar la partícula, y otro en contra del campo gravitatorio que se acumula en forma de energía potencial. Y lo sumamos, porque se suman en dos términos muy útiles, uno es el término cinético, un incremento de la energía cinética para ir de 1 a 2, y otro es un incremento de la energía potencial, o disminución o lo que sea, para ir de 1 a 2, ¿de acuerdo? Entonces, pues decir que la potencia, que no es sino la derivada del trabajo externo, pues es la derivada con respecto al tiempo, de la energía cinética más la energía potencial, ¿de acuerdo? La potencia del sistema. Que también es una expresión de, puede tener una cierta utilidad, ¿de acuerdo? ¿de acuerdo? Bien, pues nada.